Primero usted debe armarse de confianza y soltar esa absurda rama. Váyense, lo que intenta es salir a tierra. Jamás aprenderá a nadar con propiedad con una rama de sauce en la boca. Es cierto, córtatela. Muy bien, tijerín, tijerón. Por favor, amo. Va usted progresando. Por ahora el estilo no es importante, después adquirirá la forma. Es un verdadero pez en el agua. ¿Un entusiasta discípulo? ¡Ay, tijerón! Esos jueguitos no son propios de un caballero. Oye, Amelia. ¿No estará en apuros? Sí, sí, lo está. Pompas arriba. ¡Hasta el fondo! Mira, mamá, ahí lo traen. ¿No lo hizo usted tan mal para ser principiante? Oh, Tomás. Oh, gracias a Dios que estás a salvo. Siga practicando. Bueno, adiosito. ¿Me puedo ayudar, Messio Mali? Más ayuda y he tenido demasiada. Oh, mamsel. Gracias por haber ayudado a Messio Mali. Muy bien, querida. Pero antes, presentaciones. Sí, nosotras las inglesitas insistimos en las formalidades. Ah, sí. Mi nombre es Amelia Locuaz y ella es mi hermana. ¿Misa Miguel Locuaz? Somos gemelas. Sí, somos hermanas. Ah, qué bien. Jamás lo hubiera adivinado. Mira, tiene los pies de goma. Sí. Estamos de vacaciones. Viajando por Francia a pie. Y nadando a veces. En el agua. Tomás, quiero presentarte a las simpáticas gemelas Locuaz. Sí, cariño. A ver si puedes deshacerte de ese par de brujas. Oh, no, no, Tomás. Bueno, bueno, linda. ¿Qué tal, pollitas? Oh, no somos gallinas. Somos gansas. No. Yo pensé que eran cisnes. ¿Adulador? Su esposo es muy amable. Y es un adornis. Bueno, verán, yo no soy exactamente su esposo. ¿Qué dijo? ¿Lo es o no lo es? Bueno, pues, no lo soy. ¡Oh! ¡Qué escándalo! Es todo un canalla. Abusador impío y reprobable. Y mira esos ojos. Los tiene casi juntos. Un canalla, sin duda. Ojos juntos, mirada incierta. Y sonríe de lado. Y su mentón es muy débil. Definitivamente es un seductor. Dedicado a seducir mujeres inocentes. ¡Qué romántico! Esperen, por favor. Déjenme explicarles. Tomás es solo un buen amigo nuestro que nos está acompañando hasta que... No les expliques nada. Vámonos. Vámonos de aquí. Hasta luego, señoritas. Nosotros nos vamos a París. ¡Oh, qué bien! Nosotras también vamos a París. ¿Por qué no nos vamos juntos? Es una magnífica idea. ¡Oh, no!